Hola amigos, hoy 31 de diciembre en Barcelona estábamos a 18 grados y yo que siempre he hecho de menos la nieve, hoy más aún. Miguel ha dicho, vamos, te llevo a la nieve. Y ya estamos en el coche yendo camino de Andorra, que son dos horas y medio de viaje. Pasamos varios túneles, entre ellos el túnel del Cadí, que tiene 5 kilómetros y ya entramos a Andorra. Dрузья, сегодня в Барселоне было 18 градусов тепла, а мне очень хотелось увидеть снег 31 декабря, поэтому мы с Miguel приехали в Andorra, это где-то 2,5 часа дороги. En la alta montaña hay nieve, no tanto como otros años, pero hay. Los esquiadores disfrutan del deporte y nosotros de las vistas. He podido tocar la nieve y era un gran regalo para mí. В горах есть снег, не так много, как в прошлые годы, но есть. Лыжники катались, а мы наслаждались горными пейзажами. Мы даже слепили маленького снеговика, и это был настоящий подарок для меня. А сейчас поехали, я вам покажу деревенский дом, которому больше 100 лет. Теперь в нем ресторан, но все сохранили так, как было раньше. Предметы быта теперь просто декорации в ресторане. Заходить нужно осторожно, потолки низкие, потому что раньше люди были ниже роста. Ahora vamos, que os enseño una casa antigua, de más de 100 años, del Паезан Доррano. Ahora es un restaurante. Cuidado al entrar, que antes la gente no era tan alta como hoy en día, por eso los techos son bajos. Mirad estas vigas de madera, es tan auténtico. Y aquí al lado de la pared donde están las decoraciones del restaurante, antes era el sitio donde el país les ponía de comer a sus animales. Aquí todas las decoraciones son cosas antiguas de esta casa. Mirad estos bidones para la leche, son de 25 y 40 litros. Y el pescado de segundo lo han traído y hirviendo literalmente. Es espectacular. Escuchad esto. Y de postre culán de chocolate con helado y crema catalana con su capa de caramelo que vamos a romper. Y en el dessert chocolate con helado y crema catalán con caramelo. Y ya estamos en el centro de Andorra. Poco a poco se encienden las luces. En el río están reformando algo para mejorar. Este es el árbol navideño de Andorra de este año. Os deseo pasar muy bien la noche vieja, entrar al año nuevo con paz, amor, suerte, buena salud, y con una persona al lado vuestro que podría cumplir vuestros deseos, como por ejemplo ir a la nieve. Esta es la clave de Yolka Andorra en este año. A a vosotros, amigos, me deseo en el año nuevo, miro, 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 miro y miro. Y ya en miro, 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 miro se 그래mán un paciente, miro, miro, miro y miro que... Cpengraté mis cámaros durante 11,5 años... A vosotros, amigos, 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 amigos! Cpengraté mis miscindidos por suerte. Y en el terreno conering un paciente. Cpengraté miscindidos por suerte. ¡Vamos a ver! 1-2,2,4,6,6,5,5,5,5,5 y,1,5. Y, fag. 1,5,5,5 y,5,5,5,5,5.